La Madrid es un equipo que quiere ganar, que tiene que ganar, su historia lo dice, la dimensión de sus jugadores es exactamente esta, son jugadores que por su estatus, por su calidad, hay que ganar y en ese momento tiene un entrenador que es lo mismo, y que no necesita que la presión llegue de fuera, porque soy yo mismo que meto presión a mí mismo, es así, es una característica que tenemos, me parece que estamos juntos, yo, Madrid, jugadores, afición, que estamos juntos con un tipo de ADN parecido, tenemos ahí algunas moléculas que son iguales, y por esa razón me parece que podemos ser felices, pero no podemos pensar que en fútbol es click y ya está, un poco más tiempo, un poco menos tiempo, pero en dos días es imposible de hacerlo, pero yo me siento bien, me parece que esto hace mucho tiempo, esto hace dos días, y mismo la relación con los jugadores está siendo muy positiva, estoy contento con las peleas.